Eres un pernocta sin sexo. Sí, Dios mío, es cierto, es un auténtico pernocta sin sexo. ¿Quién diarnos es el pernocta sin sexo? De muchos hombres. No, muchas almas tienen su propia versión del pernocta sin sexo. Yo tuve un encuentro con uno el año pasado y hasta compuse un poema para él. ¿Queréis escucharlo? No, gracias. Era la noche de año nuevo de un invierno cruel. Las tres de la madrugada y yo varado en Queens. La taberna vacía, yo a la luz de un candil. Carruajes y cocheros, todos en redil. Espera, si fue el año pasado, ¿por qué lo cuentas como si fuera de Oliver Twist? Ted, es un poema. La hora feliz se acababa y mi bolsa menguaba. Torné la mirada de izquierda y el monstruo ahí estaba. Lucía barba de tres días y arrobas pesaba cientos. Engullí alitas de pollo, con hueso y todo, no miento. Contuve un grito, tragué un vómito. Pregunté, ¿dónde vive usted? Y ella respondió, muy cerca, bonito. Así que me tragué mi orgullo con whisky de doce años. Y rogué a los dioses, que la doncella no me hiciera daños. Ya en su cubil, ofreció asado y coñac. Bajo sus recias pezuñas, los suelos hacían crack. Pero a su regreso, solo encontró al sofá un anexo. Convirtiéndose así, en pernocta sin sexo.